Hola amigos noveleros, estoy aquí con Paulina Goto. Hola, ¿cómo están? Y pues le voy a preguntar que nos diga en... ¿En qué? En un... O sea, me la suponía lo que dice. En un breve... Una breve reseña sobre su personaje de la novela. Que nos cuentes un poquito, Luisa Fernanda, de qué trata. O qué hace en la novela, ¿no? ¿Qué hace Luisa Fernanda? ¿Quién es Luisa Fernanda? Cuéntales al público. Luisa Fernanda es una chava de 18 años, que está estudiando la preparatoria y que su sueño es tocar el violín, ser una concertista. Y se lleva súper bien con su papá. Su papá es el jardinero de la escuela. Es una chava sencilla, es una chava alegre, divertida, que va a vivir un gran amor con el doctor Carlos, del cual se va a enamorar. ¿Ah, sí? Que ese eres tú, resulta. ¿Yo? Tú platicanos quién es el doctor Carlos, para que ellos sepan también. Pues Carlos es un doctor, como decías, que... que se enamora, así, por vueltas de la vida, de un personaje muy bonito que es Luisa Fernanda. Carlos es un apasionado por la medicina, es hijo único, muy consentido por su mamá. Y pues así es la vida, cuando alguien se te cruza en el camino y te desenfoca todo, y eso le pasó a Carlos, se enamoró y ahí va para adelante. Muy bien. Y vamos a decirles que no se pierdan la novela, Un Camino hacia el Destino. El próximo 23 de febrero, a las 7.06 Centro, les mandamos muchos besotes. Paulina Goto y Horacio Panche. El próximo 24 de febrero, a las 7.06 Centro,